¿Qué es un viaje de pérdida de peso? El progreso efectiva reside en la motivación interna, no en compararse con otros, sino en mejorar la calidad de vida personal, como se evidencia en el inspirador viaje transformador de Anantambani. Establecer metas alcanzables es esencial para evitar expectativas poco realistas. El progreso gradual a lo largo de un mes resulta más sostenible, permitiendo celebrar pequeñas victorias como hitos motivadores. La elección de platos y tazas más pequeños se convierte en una estrategia natural para regular el tamaño de las porciones, evitando el exceso y contribuyendo a una pérdida de peso gradual. La alimentación como experiencia sensorial implica el uso activo de los sentidos, especialmente el olfato, para engañar al cerebro y sentirse satisfecho, reduciendo la necesidad de comer en exceso. Comenzar el día con un desayuno sustancial impulsa el metabolismo y proporciona energía para las actividades diarias, fomentando un estilo de vida activo y concentrado. Reconocer y gestionar los desencadenantes emocionales como la autocompasión o la ira ayuda a evitar ceder a la tentación de recurrir a la comida reconfortante. Cenar bajo luces brillantes mejora la atención plena durante las comidas, promoviendo la ingesta consciente de alimentos y previniendo el consumo irreflexivo. Optar por porciones razonables e intervalos regulares mantiene la saciedad y evita los tentadores refrigerios poco saludables, desmintiendo el mito de que las dietas restrictivas conducen a atracones. Adaptar un plan de dieta al metabolismo único de cada persona y seguirlo diligentemente garantiza resultados duraderos. Cambiar el enfoque de los pensamientos obsesivos sobre el peso a pensamientos positivos sobre el bienestar general y visualizar una persona más saludable fomenta un estilo de vida sostenible y consciente de la salud. En el ámbito del control del peso, la mente se presenta como un aliado poderoso. Al adoptar estas estrategias mentales, no solo se prepara el terreno para un mes exitoso, sino que también se sientan las bases para un estilo de vida sostenido y consciente de la salud a largo plazo. Sostenible y consciente de la salud. Gracias. 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 Gracias.